Señores, el discurso que dio Barack Obama en Tucson, Arizona, ha dejado a muchos con la boca abierta. Imagínate que un expresidente que se pare en un escenario y diga, si tu abuelo se comportara como Trump, estarías preocupado. Es una locura. Obama no solo se ríe de Trump, también lo destroza punto por punto, desde su comportamiento hasta las decisiones políticas que ha tenido. Yo creo que no deja nada sin mencionar. Así que si quieres saber cómo es que Donald Trump recibió, pues, un pequeño merecido por parte de Barack Obama, quédate conmigo hasta el final del video porque te traigo lujos y detalles. Pues bueno, mis amigos, empecemos por el principio, porque esto no tiene desperdicio. En este discurso, Obama arrancó con una comparación brutal. Él dice que Trump se comportará como ese abuelo que empieza a hacer cosas raras. ¿Y de quién, pues, te preocuparías, no? Estamos recordando el famoso día del 6 de enero, ¿no? Cuando Donald Trump lo describió como un día de amor. Él dijo que el 6 de enero fue un día de amor. No digas a votar. Lo hiciste que el 6 de enero sonre como un día de amor. Pues bueno, Obama comenta que si alguien de tu familia dijera algo así, yo creo que estarías llamando a tus primos diciendo, oiga, algo raro pasa con el abuelo. Ustedes lo han notado. Pero bueno, pues Obama no solo se queda con esta comparación familiar. También recuerda el extraño comportamiento de Trump durante sus mitines, específicamente ese en el que puso a bailar el ritmo del GMCA durante más de 40 minutos. ¿Te imaginas estar en un evento político que es serio? Y ver a Donald Trump moviéndose así, sin sentido alguno. Obama en este momento se ríe mucho y pregunta, ¿qué pasaría si yo me pusiera a hacer eso? Claramente todo el mundo pensaría que algo está mal. Y bueno, no es que Obama simplemente se esté burlando de Trump por este baile, sino que está siendo un punto clave, algo que algunos se dieron cuenta, ¿no? Realmente queremos volver a poner a alguien como este tipo, con este tipo de comportamiento, en la Casa Blanca. Un comportamiento que te haría levantar unas cejas que lo vieras en tu familia. Ahora imagínatelo, ponerlo al mando de todo un país nuevamente. Pues bueno señores, más allá de lo cómico, Obama habló de algo que sinceramente debería de preocuparnos a todos. Es que dice que los discursos recientes de Trump son pura ensalada de palabras. Yo lo he dicho antes. Donald Trump es un milionario 78 años que no ha parado de huir sobre sus problemas desde que escribió su escalador de oro nueve años hace. Tienes los tweets en todos los que dicen. Tal y como lo escuchas, una ensalada de palabras. Donald Trump habla por horas, pero al final del día nadie entiende realmente de qué es que está hablando. Obama menciona que Trump puede hablar de cualquier cosa, desde Hannibal Lecter hasta temas completamente desconectados entre sí. Y cuando terminas de escuchar un discurso de él, te quedas con muchas preguntas, ¿no? Y la principal es, ¿de qué estaba hablando? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus propuestas? Y es que no hay nada claro en sus palabras. Aquí viene algo realmente preocupante que Obama lo menciona, ¿no? Y sinceramente, muchos debemos de pensarlo. Este es un hombre que busca volver a tener poder total. Y Obama lanza una advertencia sobre esto. No necesitamos ver qué pasa cuando Donald Trump regresa al poder sin frenos ni contrapresos. Él compara a Trump como un lobo sin corral, sugiriendo que darle el control absoluto a alguien que ha demostrado ser incapaz de gestionar el país, va a ser un grave error. ¿Qué opinan ustedes? ¿Escucharon estos discursos de Trump? ¿Se han dado cuenta si es que no tiene nada de sentido? ¿No tiene ni pies ni cabeza? Déjenmelo en los comentarios. Quiero saber si es que los has escuchado. Pues bueno, esto se pone más interesante, ¿no? Obama también habla del negocio personal de Trump. Y creo que aquí viene uno de los momentos más graciosos del discurso. Donald Trump vendiendo Biblias. Biblias edición Trump. Así es, mis amigos. Biblias con su nombre estampado junto a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pues bueno, ¿cómo es posible que Trump, el hombre que se las da de ser duro contra China, esté vendiendo Biblias que son fabricadas en ese país? O sea, aquí no solamente está la cuestión de cómo está jugando con la religión, sino que hasta él mismo se contradice, ¿no? Obama deja muy en claro lo que siempre se ha pensado de Trump, ¿no? Que este tipo solo está interesado en su propio beneficio, en ganar más dinero, ¿no? Alimentar su ego de poder. Lo que menos le importa es la gente. Y eso ha quedado bastante claro. Y es que esto no se puede inventar, amigos. ¿Qué tipo de líder vende Biblias Made in China mientras habla mal de ese país? Obama lo ha dejado en claro. Donald Trump no está pensando en ti. Solo está pensando en negocios. Aquí es donde toca un tema muy crucial, ¿no? Es que Donald Trump ve el poder como un medio para sus propios fines, no como una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos. O sea, esto nos lleva a una gran pregunta que Obama plantea. Realmente, este es el tipo de persona que debería devolver al poder. No es que ni siquiera sea alguien que queramos o no. Este tipo de personaje es el perfil para presidente. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Trump está más preocupado por su dinero, por su billetera y su ego que por el país? Déjame dos comentarios. Yo creo que esta es una conversación muy importante. Ahora pasemos a uno de los temas que más impacto tiene en nuestras vidas y es la economía. Lógicamente, pues Obama no perdió la oportunidad para recordar lo que fue su legado económico. Y cómo, pues, según él, Trump lo desperdició por completo. Y este es un tema que yo ya he hablado en otros videos y se los he dejado en claro. Que Donald Trump recibió el país en bandeja de plata, con una economía estando directo para arriba. Y escucho a algunas personas que dicen, bueno, recuerdo la economía cuando esos primeros dos años con Trump, ellos eran bastante buenos. Y yo digo, sí, sí, fue bueno. Porque fue mi economía que le dieron. Y yo he hablado de la economía a Donald Trump. Y yo dije, aquí está. Y todo lo que hizo con eso fue dar un corte de taxa a las personas que no necesitaban uno. Pues bueno, Obama menciona que cuando dejó la presidencia en el 2016, había 75 meses consecutivos de crecimiento laboral. Lógicamente, con datos, con pruebas, que yo mismo se las he mostrado, la economía estaba creciendo, el empleo estaba aumentando. Y según Obama, Trump solo tenía que continuar con ese camino. Pero bueno, ¿qué hizo Trump? Pues Obama lo dice claro. Le dio recortes de impuestos a los más ricos. Y lo que hizo fue disparar el déficit. Es más, Obama hasta se ríe cuando dice que algunos le recuerdan que los primeros dos años en la economía con Trump fueron buenos. Que es lo que muchos dicen siempre cuando recuerdan a Trump. Que la economía era buena. No, mis amigos. Trump recibió un país con la economía en crecimiento. Lo que hizo fue tirar por la borda todo ese crecimiento. ¿Qué es lo que responde Obama? Esa era la economía que él dejó en marcha. Pero en lugar de continuar con políticas que beneficiarían a todos, Donald Trump prefirió favorecer a lo que menos lo necesitaban, los ricos. Y ahora pues Trump quiere hacer lo mismo. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Confían en que volvería a manejar la economía de una forma diferente o piensan que seguirá beneficiando a los más ricos? Esto es muy interesante de comprender. Ya sabemos de lo que realmente afecta a la gente. También no podemos olvidar el tema de salud, ¿no? Obama nos recordó como durante los cuatro años de Trump, su administración intentó desmantelar la ley de cuidado asequible. Mejor conocida como Obamacare. Y Trump asalió diciendo que él intentó salvarla. Obviamente la realidad es otra. Obama nos deja en claro. Trump pasó su presidencia intentando eliminar Obamacare. No solo eso. Si no fuera por el voto de Joe McCain, quien levantó su pulgar hacia abajo en el último segundo para salvar esta ley, millones de personas habrían perdido su seguro médico. Mis amigos, al final del día, pues Obama nos lanza una pregunta que nos deja pensando. ¿Por qué alguien confiaría de nuevo en Trump para hacer algo bueno por el país si durante cuatro años solo se preocupó por sí mismo? Este discurso de Obama no solo es una crítica, es un llamado a atención a todos los que todavía están indecisos sobre el futuro del país. Él nos recuerda que nosotros necesitamos líderes que realmente se preocupen por nosotros, no por sus propios intereses. Líderes que trabajen por una América mejor para todos, no solo para unos pocos. Con esta reflexión, mis amigos, quiero preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Creen que Trump está preparado o es el indicado para volver a liderar el país? Quiero leer sus comentarios. Recuerden que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.